A pesar del riesgo de que la crisis municipal se agudice, los concejales de Demócratas obstaculizan la elección de un alcalde suplente que reemplace José María Leyes, procesado por el caso Mochilas y con detención domiciliaria por disposición del juez cautelar Luis Fernando Pérez. Tenemos que analizar, tenemos que tomarlo con calma, no podemos hacerlo de la noche a la mañana, tenemos tiempo, tenemos plazo. El día jueves en la tarde a las tres, a más tardar cuatro y media de la tarde, la directiva se se une para tocar los puntos del orden del día de la sesión del día viernes. Los concejales de Demócratas, Carlos Coca, Rosmery Yusco y Beatriz Terán solicitaron por escrito licencia para ausentarse a la sesión ordinaria del próximo viernes, lo que ahonda la duda sobre la elección de un alcalde suplente. Cada concejal tiene derecho a dos licencias en el mes, que la podemos utilizar, es pleno derecho de todos los concejales de poder utilizarlo o no utilizarlo. Bueno, yo como voy a hablar de mi persona, tenemos licencia, dos días podemos pedir, tenemos al mes, podemos pedir, dos días tenemos, tenemos ese derecho para sacar licencia. Esta actitud de la bancada mayoritaria del consejo municipal es criticada por el MAS. Tenemos información de que tendrían que presentar de manera colectiva una licencia, ojalá no sea así, esperemos que solo sea un comentario, una información de pasillo, pero ya lo han presentado tres, faltarían tres concejales más que presenten su carta, ojalá no lo hagan, si lo hacen, quiere decir que los seis concejales se han puesto de acuerdo en no asistir y dilatar el tema, principalmente de la crisis que está atravesando el municipio, sin tener un alcalde oficialmente en el ejecutivo. En el Consejo Municipal de Cochabamba, el Partido Político Demócratas tiene seis concejales, la mayoría en el órgano deliberante. El MAS cuenta con cuatro representantes y único tiene uno, por lo cual la autoridad suplente debe salir de los demócratas.